... ... ... ... ... ... ... ¡Venga, vengan la mano! ¡Muy bien, yo fui atrás! ¡Mira allá, mira allá! ¿Qué tal? ¿Son los dos? Sí. ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, mira! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira! ¡Boda, viejero! ¡Zadrido! ¡Va, 펜 no! ¡Mira, tío! ¡Va! ¡Mira, pérdida! ¡Mira, tío! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, tío! Pajarita ¡Lavi! 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 ¿Qué entase de ahí? ¡Pagar peces! ¡Lavi! 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 ¿Una... Perú que nos vamos a pasar, perú que nos vamos a pasar. Ahí hay tortugas que nos van a pasar. A ver quién es ahí. Está tapando un pez. ¿Ale pase? Sí, sí, sí. Miren el huevo. O sea, un huevo. ¿Quién es una tortuguita, chiquita, señala? Parece paloma. Hasta el gato. Gato, ¿no? Gato es como se habla de inglés. Como gato. Gato. Tiru, tiru, tiru. David. David, mira, ven. Oye, David. Veo lo que te están haciendo. Te están firmando. Oye, ¿te están firmando hoy? Te están firmando. No agarres eso, no agarres. Está por venir. Oye, sale. ¿Qué es el zapato? ¿Qué es el zapato? ¿Qué es el zapato? Está marado. Veo. Me encanta. Mira, ve cómo va a caer. Esperen todavía, vamos a ver esta luna. ¡Vamos! 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 Cuidado, cuidado. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Todas las lores? ¡Loro! ¡Loro! Mira, aquí lores este. Paparillo, rojo, amarillo y así. Rojo, amarillo y así. Rojo, amarillo y así. Papi… 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 Rojo, amarillo… ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ese cómo se llama? Ni nada. ¡Mamí, esa tortuga! ¡Mira! ¡Gante, agárralo para que te llame de sombrera! ¡Ese logro se vuelan a afuera! ¡Agárralo alto! ¡Mira, hay un sorrido! ¡No te pases por ahí! ¡Yo también, papi! ¡Yo también! ¡Está gateando! ¡Mamí, también! ¡Ah, mírate! ¿Dónde? Diana, te va a cortar, te va a estar tomando la lanta. ¡Le tengo que ver! ¡Oye! ¡Vamos para allá! ¡Vara, está sucio! ¡Oye! ¡Ay, no quieren! ¡No quieren! ¡No quieren, no quieren! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Ya! Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Sí, son tiernos mamá. Mira, 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 jirazas. ¿Quieres grabando? Sí, mira. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡A tu tío, dile! ¡Mira! ¡Mira, aquí hay que lanzarte! ¡Me voy a dar un marazo! ¡Mira! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Añita! ¡Toma, agua, toma, agua! ¡Toma! ¡Vamos! ¡No! ¡Acercasen a toda la... ¡No! ¡Mamí! 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 Pero es muy grande. ¿Qué es la hembra? Sí, la hembra es. Ahí está, macho. Sin gordas. ¿Qué es la hembra? ¿Qué? ¡Ayoto! 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 ¿Te quiere que le tiren algo? ¡Ayoto! 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 ¡Mira, mira! ¡Se paró! ¿Qué pasó? ¡Mírame! Está ahí, está ahí. Hasta que huele. Estás filmando, ¿no? ¿Estás filmando ahí? Sí. ¡Mira! ¡Qué huele! ¡Hola! ¿Quieres por otra? ¡Mira! 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 ¡Y qué botón estás mochucando? ¡Ay! ¡Mamí, toma el beso! 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 ¡Mamí! ¡Mamí, toma el beso! 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 El pobre está pidiendo comida y no quiere que dé la ingresa. El pobre está pidiendo comida y no quiere que dé la ingresa.